Buenas gente, soy el nuevo batería en este video, vamos a probar el desesperado que luego de 80.500 años gente Activision ha dicho, uy y esta clase, yo recuerdo haber metido esta clase, uy que mierda de clase bueno ni modo, yo creo que vamos a meterle un chetazo porque esta cosa no sirve al fin Activision ha tenido el foquillo en la cabeza y ha decidido chetarlo y es que ahora hace un daño increíble, a los vehículos le hace un daño del 200% estuve haciendo pruebas hace unas cuantas horas en la mañana y destruye creo que a cualquier carro, me estoy probando, creo que el único carro que no probé destruir fue el carro con, como se llama el carro, el tanque, perdón pero a los demás vehículos los destruye creo que de 5 o 6 tiros del desesperado así de chetado está, y a los enemigos que estoy probando y los mata creo que de 3 o 4 tiros entonces la clase está manejable, obviamente no va a ser una clase que ya vamos a ver así a cada rato spameando en el Battle Royale, porque obviamente la gente va a preferir otras clases como el Ninja, el Rebobinar, el Jetpack, el UAV, hay mejores opciones pero al menos el desesperado ya se puede usar, ya no es que sirva, ahora sirve bastante pero tampoco va a ser una clase de meta, así que gente, vamos a hacer una que otra prueba los veo adentro del video y los veo pronto bueno gente, estamos aquí volando ya para casa flotante aunque no sé por qué motivo, la verdad no sé por qué motivo pero actualicé el emulador, se me actualizó el juego y el juego me lo puso en inglés así que aquí se llama Housebot como casa del bote entonces, ah, que las texturas están de la puta mierda emulador tenía que ser, what the fuck, what the fuck con esta abominación oh mi, oh dios mío, macho pero esta, esta inmamable, macho esto está ahí, jajajaja, what the fuck, primera vez que vivo esto macho what the fuck, what the fuck, vamos a jugar con el desesperado macho con la, con, prácticamente con la peor clase de todas las opciones que hay y vamos a jugar con el juego todo buggeado gente, así que espero que les vaya a gustar el video este va a ser un reto increíble macho vaya, y tenemos uno que se llama triplema, 74, que seguramente es fanático de la lucha mexicana porque supongo yo que, uh, la CX-9 es la nueva arma gente vamos a probar la nueva arma también vamos a probar la nueva arma también, que esta va a ser coma, mierda esto está inmamable, tío, esto no se le puede hacer garganta profunda macho va, y tenemos gente, lo peor, vamos a intentar probar el desesperado a ver si las texturas del juego nos permiten venga, aquí está el bote macho, vamos a ver what the fuck, activo, what the fuck what the fuck, pero, pero que me aparece en la parte celeste, no, si, ahí está espero que súbete pelotudo macho, mata como de dos tiros macho, y para que falle como 30 mata de dos tiros el desesperado macho vaya gente, va, aquí tenemos otro, otro, otro huevón vean que tengo que cuidarme, no voy a hacer un real y me arruiné el video aunque no es mala idea que pierdo ahorita, porque las texturas están de la coña soy yo o la CX-9 está chetada, para los que no saben la CX-9 es la, como se llama, el subfusil que la gente más odiaba en Warzone o sea, es el subfusil que te dan al momento de redesplegar en el Warzone en el Gulag o en el Gulag de Alcatraz vaya gente, eso está imamable, pero vamos a intentar vamos a intentar, what the fuck, ¿en qué armando? ¿por qué no lo coña CX-9? vaya hablando de la actualidad, uy, veo un tío aquí, a ver si le puedo pegar ay, lástima que no tengo el desesperado macho ay, lástima que no tengo el desesperado macho, activado hubiese querido pegarle desde esta distancia vaya, tenemos, uy, la PW57 en el piso, wow vaya gente, ¿qué tal es esta persona de la misma actualización? porque he visto, no sé, aquí en el emulador todavía una cadena 44 está pasable no no lo han actualizado bien, o no sé qué es cosa de la vaina del emulador pero estuve viendo con otros dispositivos ya móviles se les ha activado la, uy, que miren esta mierda macho uy, por Dios macho, es que miren esto yo ya perdí, macho no, pero pues sí, gente he visto que hay algunos dispositivos que se les ha habilitado los gráficos máximos se les ha habilitado los gráficos máximos y como se llama, y no los he visto, o sea, no he visto videos de cómo se ve voy a esperar a que el emulador los active, es decir, activarlos o decida, no sé ah, es cierto, también olvidé mencionarles que el emulador, aparte de las texturas que veo que esto me pasa la primera vez ahorita se ha bugueado el mapeo de teclas, entonces yo no puedo cerrar la mochila o sea, la puedo abrir con el taba, miren pero ya no me va a cerrar, no sé si se escucha aquí la tecla pero no puedo cerrar la la mochila macho, qué pedo con el juego, weón o sea, si Activision no quiere que grabe un video el Cedilla, porque de paso que está lloviendo aquí, macho o sea, no sé si ustedes van a escuchar el ruido de la lluvia de fondo, espero que el envidia record no lo detecte pero está lloviendo aquí, de cojones, así que rogando que no se envía la luz yo espero que solo sea esta área la que esté así con texturas, macho, porque o sea, si está así todo el mapa a mamar que llevo tío rico a mamar que llevo tío rico bueno, me pongo el escudo kinético otra clase que está chetada y que vamos a traer el canal, gente, es el dispositivo kinético el de armadura kinética, porque viendo las notas del parche le han... bueno, voy a luchar un poquito aquí, macho, estoy de la partazona, va le han... es que macho, miren la fida es que macho, miren la fida es que ni siquiera se ve con qué armas se están matando a la gente vaya, pues sí uy, va va, me deslizo aquí, es un botardo, pero es que miren, se lo puedo poner al desesperado, va ah, hijo de puta va, lo voy a esperar, yo no me voy a mover aquí macho, lo maté de un tiro lo maté de un tiro, macho, lo maté de un tiro lo maté de un tiro, macho, yo creo que fue headshot pero es que le arranqué le arranqué la cabeza de un tiro, macho vaya, voy a agarrar a esta motocicleta que está aquí yo quería balas al estar en ese sitio yo quería balas va, eh, vemos que acaba de exponer una piedra milagrosamente por ese lado el desesperado, macho, está chetado, va quiero hacer una prueba no he probado ah, pero es que no me he cargado el desesperado vaya, voy a esperar a que cargue, gente porque quiero ver de cuántos talegazos no, es que macho, miren no, mejor voy a la zona porque ahorita no está cargando el desesperado ahorita está perdiendo la energía el que yo había puesto antes vaya, estamos aquí en modo Dead Rider manejando en la nada vaya, aquí uy, que lagazo macho, la SX9, macho uy, Dios mío con la SX9 cuando la desbloquea cuando la desbloquea le voy a hacer una clase al canal voy a hacer una clase al canal, macho que todos la van a querer usar, macho vaya espero que les esté gustando el video porque ahorita a mí no me está gustando un carajo porque, macho, estoy jugando macho, que viene esto macho, miren la calle miren los árboles vaya, voy a agarrar a este caro rally vaya, me cago desesperado vaya, voy a agarrar el carro rally y quiero hacer una voy a destruir este vehículo este carro deportivo quiero que ustedes vean de cuándo se los lo destruye vaya, me lo pongo aquí me lo pruebo lástima que vaya, miren miren eso o sea, miren miren que está chetado está el desesperado, huevón el desesperado está chetadísimo yo creo que a este video le voy a poner el título yo pensaba poner el título probando el desesperado chetado pero es que, macho yo le voy a poner otro título a este video, macho o sea tenemos que decaer a un zambuendo el arma fíjense tiene como mucha dispersión de bala yo pensaba ponerle probando el desesperado uy, muy chetado algo así no sé, ponerle un título así haciendo ilusión a chetado aquí está el sniper uy, miren el aquilo de nuevo pero, macho yo creo que voy a poner mejor jugando en el mapa más bugueado la historia de cómo va y no sé algo así, macho pero miren eso, huevón pero es que es una cosa de activismo es una cosa del juego o sea, el juego está bien es vaina del emulador, macho es una cosa del emulador pero a menos veo que la hierba aquí ya no se buguea esto es vaina del emulador, macho yo aquí no sé pero me gustaría tener una patineta porque rushear o sea, para el desesperado ay, casi lo mato casi lo... este tiro está un tiro what the fuck es cierto, la tiene doble no ven, 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 ven no me lo puedo creer no me lo puedo creer macho lo mato hey tío lo siento mucho macho no me voy a decir esta la del juego por favor, macho no me lo puedo creer macho este loco tenía una DLQ no me lo puedo estar creyendo macho estaba a un tiro o sea, ese tiro era la definición de blanco macho estaba a un tiro pero es que no es que estaba a un tiro en general uy no aquí tengo que lanzar granadas posibles aquí las otras aquí vaya, me gusta esta arma pero pero necesito otra tío o sea porque la cadena de piso no me está confiando tanto dios mío macho lo maté con el desesperado pobrecito men pobrecito o sea a mí se me hacen eso macho a mí se me hacen eso yo desinstalo el juego o sea te lo juro por mi puta vida y por mi madre que yo desinstalo esta puta mierda o sea yo vengo agarro el juego y me lo meto por el orto macho va, aquí me da mala que fina también así que voy a lanzar otro uy, que lagazo me metió what the fuck vaya, voy a probar ni modo podemos ver el HG-40 que fue un arma yo creo que me va a bruchar me va a bruchar no, ahorita no me conviene no, si me conviene si me conviene si me conviene ay, no me lo puedo creer ay, no me lo puedo creer mate a Buda macho mate a Buda viva Buda pero hacer eso me van a armar con mi paso macho no me vayas a citar el video macho respeto todas las religiones respeto todas las religiones es que men el desesperado destruyó el vehículo como de dos tiros macho o sea, vieron eso es lo que andaba el carro rally lo destruí que lo que dos o tres tiros men ah, pues si gente voy a poner el título matando gente con el nuevo desesperado o sea, yo yo es que macho no me puedo creer o sea yo estuve probando el desesperado la mañana pero no hice tantas kills o sea yo probé con Buda y con quizá con uno que otro real pero es que macho no me vi venir este resultado no me vi venir para nada este resultado pero es que macho yo creí que con el tío que maté con el desesperado yo siento yo que pensó que yo estaba muerto o sea yo pienso yo que pensó que estaba muerto como que el lutear me venía pero cuando vio que le empecé a disparar pobrecito men pobrecito o sea estoy creando una partida con el desesperado macho y con el mapa todo bugueado o sea el mapa está inmamable como les digo esta cosa no se le puede hacer un deep trover vaya no sé si queda alguno que otro real porque yo me he hecho creo que a dos o tres reales va uy ese es real ese es hiper realísimo ese es hiper realísimo ay no puedo poner el desesperado aquí huevón curate 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 no puedo cerrar la mochila manualmente macho ponme la torreta no 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 va a ruchar me curo rápido me curo así detenidamente aunque da mucha gente real macho m4 lmg vaya aquí la callé tío es que pensé que me iba a seguir disparando Pensé que el tío este me iba a seguir disparando Pero bueno, no sé si tiene una clase táctica Así como el ninja Va, me voy de aquí, macho Porque no lo veo Lo siento, tío Tuviste que haberme matado antes, macho Lo siento Vivo a México, por cierto, triple manía, macho Triple manía Macho, yo quiero ir a México, me O sea, se lo juro por mi vida que quisiera ir a México O sea, yo amo la comida Yo amo muchísimo la comida mexicana, me Va Otro más Quiero que el desesperado se me active, macho Se imaginan que, puta viejo, hay mucha gente, macho Macho, ¿todas las lolis de aquí o qué carajo, macho? Vale, creo que puedo girar aquí Y eso es que también, como el dije, me apoya que este buggeado Entonces no me da una opción, pero estoy mal desesperado, si ve Uy, aquí hay otro Es que es muy lento Lo craqueé dos tiritos, man, va, vamos a bruchar Dios mío, macho Con el desesperado, macho Es que no me lo vi venir, huevón O sea, yo esa partida Yo la estaba clasificando ya como desastre, men Porque, o sea El mapa de buggeado Y yo con el desesperado Pero es que no O sea, recomiendo probar el desesperado Lo único malo del desesperado es que ustedes no van a poder ruchar O sea, ustedes tienen que irse lejos Tienen que quedarse lejos Y ahí lejos activar el desesperado Y atacar lo que ustedes quieran Porque tiene un buen alcance El desesperado Es como una torreta sentinela La pueden utilizar a larga distancia, si quieren Y con el buggeo de los que le han hecho O sea, vieron que me eché a un tío A no sé cuántos metros con el desesperado Vaya Macho, la lluvia está regresando aquí O sea, gracias a Dios Que esta partida me ha salido bien Porque no quería agarrar un segundo Una segunda partida Me con este clima que está ahorita Que siento que se me ve la luz Siento que se me ve la luz, macho Vaya, solo queda un tío más Que lo más seguro es que sea un bot Voy a hacer lo clásico O sea, para llamar la atención del bot Si ustedes no encuentran al último enemigo Y estén seguros siempre Que ustedes se encuentran con un bot Empecen a disparar al aire Así No sé si ustedes acaban de escuchar en el micrófono No sé si el envío de recorrer Tiene tanta potencia para ello Pero Que putazo de rayo Acaba de caer aquí Vaya What the fuck Miren eso Voy a poner a ser de motes en medio de mapa Es cierto, desbloqueé este mote Este mote de una misión Fue buena idea llevarme alias para eso Vaya, voy a buscarlo, macho Yo me aburríme Pensabas que iría esperando el aire Iba a llamar al botillo Pero veo que se está mamando su propia verga En una casita de estas Se imaginan que yo sea real y me mate Me lo tengo merecido Por usar el desesperado de esta forma, macho Me lo tengo merecido Vaya, eh ¿Qué pasa si me pongo abajo de la... Ah, pensaba de ponerme abajo de la... Esto es surrealista O sea, este video, macho Es surrealista, man Es fucking cock sucking Surrealista, macho O sea, lo que está pasando en este video, gente Está para, para, para Para no creérselo Real Voy a ganar porque... Uy, creo que lo veo Es una moto Ay, ay, si es real 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 Va, me va a caer en la cabeza Va, se va a caer en el aire un ratito Va, regresemos al desesperado Regresemos al desesperado Uy, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito Era mega real Que campero ese tío, eh Bye, sayu Yis, man Yis El desesperado Se los recomiendo, gente Pero obviamente Si ustedes quieren otra clase Mejor lo pueden utilizar Porque el desesperado Está bueno Pero no va a ser No creo que vaya a ser Una clase meta Que la gente vaya a estar Spameando 24-7, verdad Pero está pasable Y yo creo que el juego Se me buggeó No me cargó ya el resto No, se crasheó el juego, macho No No me hagas esto Uy, sentí que se había crasheado A la madre que me parió 14 kills no fue Ey, veo que me puse el botón de like Para el solitario Va, me va Vaya, creo que Uy, gran maestro uno Al fin, gente Que casi no juego, men O sea, yo juego solo para grabar videos O solo cuando no tengo clases Dejo, Dios, minio partida O sea, no soy leyenda, macho Porque no juego, pues No juego Va, gente Tanto así, macho Que me dan que nivel soy En fase de batalla Ey, veo una FJ Y soy nivel creo que 4 Va, gente Espero que les ha gustado el video Suscríbanse Y compártelo con sus colegas, gente Los veo para el siguiente video Que voy a esperar Que son unos 4 días Para grabar otro video Porque como saben Vieron que las texturas Y se me apruebo Teclas está bullado Aquí en la emuladora Así que, gente Cuídense Y los veo muy pronto Bye, bye Y los veo muy pronto Y los veo muy pronto